Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi generó una enorme expectación y revolucionó tanto la ciudad como el club y sus compañeros. Un personaje clave en esta dinámica fue Sebastián Saja, ex arquero y miembro actual del cuerpo técnico del Inter Miami, quien se esforzó por comprender cómo manejar la relación con el destacado futbolista argentino. En esta ocasión, Saja compartió un aspecto crucial que caracteriza a Messi y que revela su sencillez, humildad y capacidad para conectar con los demás. Antes de que Messi se uniera al Inter Miami, su presencia era un fenómeno único que suscitaba gran interés. Saja, consciente de la magnitud de esta situación, se embarcó en un proceso de asesoramiento, buscando comprender cómo interactuar con el ícono argentino de manera apropiada. Uno de los requisitos fundamentales que descubrió en esta búsqueda refleja claramente la humildad de Messi, tratarlo como a cualquier otro miembro del equipo. Saja compartió sus descubrimientos, revelando, me preparé. Traté de preguntarle a gente que lo conocía para no cometer errores. Quería saber qué cosas podrían molestarlo. Todos me decían lo mismo, y me llamó la atención, sé tú mismo y no tendrás problemas. Además, añadió con asombro, lo que más me sorprendió es su sencillez. Una vez asentado en el equipo del Inter Miami y siendo parte integral del grupo, Saja compartió algunos detalles de la vida interna del equipo y cómo Messi se adaptó a su nuevo entorno. El chino explicó, hemos tenido que reforzar muchas cosas para prevenir, sobre todo. Pero él se mueve como uno más y quiere ser percibido así. Eso es lo que le brinda comodidad, y es evidente su alegría por eso. Esta actitud de Messi, de integrarse como uno más y mantenerse en sintonía con sus compañeros, no solo ha sorprendido gratamente a Saja, sino que también ha sido una fuente de inspiración para los fanáticos y ha contribuido a la buena dinámica dentro y fuera de la cancha, lo cual se refleja en los resultados deportivos. A pesar de su experiencia en el fútbol y en el mundo deportivo en general, Saja se mostró impactado por la característica única de Lionel Messi y su enfoque al unirse al equipo. La admiración y la empatía hacia su actitud sencilla se encuentran en consonancia entre los aficionados, creando una atmósfera de positividad que permea el entorno del equipo y se manifiesta en su desempeño competitivo.